Es que hemos visto la reactivación económica. Nuestra reactivación económica empieza por la reactivación de la salud. El tema de vacunación es muy importante. Empresas del sector salud han planteado un programa para vacunar por lo menos a un millón de personas. Los empresarios estamos listos para tener un proceso de vacunación. ¿Eso correría por cuenta de los empresarios? Por cuenta de los empresarios. ¿Cuánto piensan invertir? La inversión es bastante significativa, de varios millones de dólares. Pero lo importante es que los empresarios quieren invertir para reactivar el país, para reactivar la salud de la población. ¿El gobierno debe de autorizar? El gobierno tiene que autorizar. Esperamos que así lo haga. Y es el tema más importante, la salud de los bolivianos y de la sociedad de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.